Ayer mostrábamos cómo comenzaba de a poquito a trabajar el turismo ya con la habilitación del ingreso de personas con fines recreativos, con ganas de vacacionar en nuestra ciudad. Pero nos faltaba conocer cómo se planificó también desde el Ente de Turismo Municipal este riego de turistas. Cuáles son las estrategias también para compensar las dificultades que pone la pandemia. Y es por eso que estamos con el titular del Ente Municipal de Turismo de la ciudad, Federico Escremin, al que le trasladamos esta consulta. ¿Cómo se preparó Mar del Plata? Porque sabemos que hay muchos meses de trabajo para que esto sea posible para recibir de la mejor manera el turismo. Bueno, nosotros desde el Ente y en realidad todo el municipio viene trabajando hace meses preparándose a lo que podía ser esta reactivación, que finalmente se confirmó hace algunas semanas, que comenzó en el día de ayer, pero que de nuestra parte esperamos que se pueda mantener. El Mar del Plata es una ciudad de turismo los 12 meses. Tenemos que trabajar mucho en los protocolos y en los cuidados necesarios y en los controles, porque es la única forma de que esto se mantenga en el tiempo y podamos reactivar un sector que lo necesita tanto. Necesitamos generar empleo, necesitamos bajar esos números de desocupación que tanto preocupan a Mar del Plata. Y la forma va a ser a partir de invitar a que vengan más turistas a partir de esta apertura, pero sobre todo con mucho enfoque en lo que son los protocolos. Hay políticas nacionales como el Previaje que permitían conocer las reservas, quizás con más antelación, daban algunas herramientas de fomento a la actividad turística. ¿Cómo vienen funcionando estas políticas y con cuáles otras se combinan para ayudar a terminar de convencer a quien está decidiendo un viaje? Bueno, a ver, el programa Previaje fue muy útil para nosotros, hemos hecho mucha difusión. Seguimos haciéndolo porque la gente todavía puede precomprar para el mes de febrero y después va a poder precomprar para todo el resto del año. A su vez, a partir del mes de enero le vamos a pedir a quienes se acercan a Mar del Plata que utilicen esa tarjeta donde tienen el reempolso, en lo que son nuestros restaurantes, en lo que son nuestros teatros, lugares de recreación, todo lo que tenga que ver con el turismo. Por otro lado, lo importante es informar. A partir de la semana pasada tenemos finalmente los protocolos de provincia en todo lo que tiene que ver el sector y muchas veces la gente lo que busca es eso, es certidumbre, es saber, bueno, ¿qué voy a necesitar para viajar? ¿Cómo voy a poder mover en las playas, en el hotel? Bueno, la provincia lo definió la semana pasada y de nuestro lado trabajamos en todo lo que es la comunicación y le pedimos que quienes vengan, les exigimos que quienes vengan, sigan todos estos protocolos porque es la única forma que tenemos de cuidarnos y sobre todo nosotros que también estamos pensando siempre en el cuidado de los marplatenses. Hoy vamos a ver colocada la cartelería, todas esas indicaciones que forman parte de los protocolos para uso del espacio público que dejen en claro un poco cuáles son las reglas de convivencia en el espacio para poder seguir cuidándonos. Sí, estamos trabajando en ese sentido en conjunto con las áreas de comunicación de todo el municipio acaban de confirmarse finalmente, más allá que uno trabajaba en distintas estrategias tuvimos finalmente la confirmación de los protocolos la semana pasada así que en breve va a estar la información para que la gente que a esta altura, después de tantos meses todavía no recuerda la importancia del tapabocas, la importancia de no compartir el mate, de lavarse con alcohol en gel bueno, lo vamos a seguir recordando en todos los lugares de la ciudad. Para dejar tranquilos a las y los marplatenses que tienen un poquito de miedo ¿de cuánto puede presentirse el sistema de salud con la afluencia turística? ¿Cómo se reforzó el trabajo en los centros de atención primaria de la salud, en los hospitales para atender al crecimiento poblacional que implica la temporada turística en Mar del Plata? Bueno, esto se va reforzando durante el año, también estamos en un momento en que se han reducido muy fuerte la cantidad de casos en la ciudad y se sigue trabajando con la provincia y la nación va a haber un nuevo módulo para lo que es el testeo y también lo que buscamos es que se refuerce toda la región porque recordemos que Mar del Plata es el centro de la región sanitaria que incluye otros destinos de la costa, con lo cual cuanto más se refuercen esos destinos menor van a ser los traslados que haga falta a nuestra ciudad igualmente la provincia también ha informado que está la posibilidad de trasladar a clínicas, hospitales de sus lugares de origen entendiendo que a partir de estos meses de verano va a haber mayor disponibilidad también en todos esos lugares ¿Hay políticas que se hayan creado o que se estén analizando en el ámbito local para dar una pequeña ventaja a Mar del Plata respecto a la zona a la hora de tener que convocar al turismo, de invitar a disfrutar de las vacaciones aquí? Bueno, en lo que tiene que ver con la ciudad nosotros lo que vemos también es que ahora puede salir más la gente de Mar del Plata a partir del pase a fase 4, de distintas habilitaciones que se van dando a ver, lamentablemente no pudimos disfrutar mucho los marplandenses durante este año de lo que es el paisaje, de lo que es todo lo que tenemos pero ahora se empieza a salir y nosotros nuestro enfoque siempre está en la gente de la ciudad en que pueda también disfrutar, si tiene unos días de vacaciones los fines de semana, así que en ese sentido estaremos fuerte en los controles y siempre con la cabeza en los vecinos ¿Se está trabajando también con los aforos de cada uno de los lugares? con los controles y también con un acompañamiento a los diferentes sectores que forman parte del turismo con hoteles, con gastronomía con quienes tienen departamentos en alquiler Sí, bueno, en lo que es gastronomía seguimos con mucho enfoque en el aire libre mesas que estén afuera, por eso el programa comemos afuera pero también si hay mesas adentro tienen los límites los límites de distanciamiento y de aforo el teatro que se acaba de habilitar por la provincia de Buenos Aires va a tener un límite de aforo de un 30% los teatros por supuesto cerrados con ventilación natural en los hoteles, los espacios comunes en su mayoría van a estar restringidos el desayunador ha sido habilitado con un 30% de aforo todo esto en espacios cerrados, por eso nosotros hablamos mucho de que es una temporada de enfoque al aire libre por eso la importancia de los espacios públicos, los centros comerciales al aire libre todo lo que se pueda desarrollar fuera de los espacios cerrados va a ser lo que sea clave en este verano Hay muchísimas expectativas porque hay sectores que han trabajado muy poco durante el invierno por los cuidados necesarios, por la necesidad de utilizar medidas como el confinamiento cuáles son las expectativas que analizan desde el sector y qué variables van a notar respecto a si se estiran o no las estadías cuáles son las modalidades que puede llegar a presentar esta temporada 2020-2021 Bueno, a partir de las modalidades de teletrabajo que tuvimos durante todo este año van a haber personas que van a venir a la ciudad con antelación y se van a poder quedar más tiempo porque van a incluso poder trabajar desde la ciudad Ahora, el intendente lo ha dicho, no podemos esperar recuperar todo el año en esta reapertura lo importante es que vamos a dejar de perder, vamos a empezar a recuperar despacio sabiendo que va a ir incrementando la cantidad de gente que llegue con el correr de las semanas y nuestro enfoque, como decía, son los 12 meses Nosotros, se ha hablado de que es una temporada del 1 de diciembre al 3 de abril Nosotros, bueno, estamos reactivando y vamos a trabajar para que puedan llegar visitantes a Mar del Plata durante todo el año, nuestro enfoque está en el turismo de reuniones, en eventos que en este momento no ha sido posible, pero esperamos que cuando pase todo esto volvamos a poner a Mar del Plata en el lugar que tiene siempre durante todos los meses que por ahí es diferente a otras ciudades de la costa, que se enfocan más en lo que es el verano en la playa, nosotros tenemos playa, tenemos laguna, tenemos sierra, tenemos parque, bodega tenemos todo en Mar del Plata, como nos gusta decir así que esperamos que esto sea duradero y nos sirva mucho para recuperar empleo y traer recursos para la ciudad En Canal 10 recorremos hoteles, recorremos lugares de gastronomía y vemos que los comerciantes se han preparado y mucho para poder garantizar todas las medidas de seguridad ¿Cómo lo analizan ustedes que por ahí tienen un relevamiento general del sector respecto a la inversión y el cumplimiento de estas medidas que garantizan la seguridad en este contexto de pandemia? No, el sector en su mayoría ha trabajado muy bien durante el año los que han podido funcionar durante el año y la verdad que hay mucha expectativa de cara a la llegada de visitantes nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar controlando entendiendo lo duro que ha sido el año pero sabiendo que la única forma de que podamos recuperar y podamos seguir y podamos defender los empleos de los marplatenses es que todos ayudemos a controlar en estos protocolos Ahora, en primer lugar es la responsabilidad de la gente que viene la gente que llega a la ciudad tiene que entender de que hay nuevas reglas, que esta es una temporada diferente es una temporada en pandemia digo, después de tantos meses saben cuáles son las reglas básicas de lo que tenemos que seguir en esta nueva normalidad así que vamos a estar insistiendo mucho en este sentido en conjunto con el sector privado que viene acompañando después de un año tan difícil y con quien vamos a trabajar mucho Estamos ya a las puertas de un fin de semana extra largo suele ser un fin de semana que da una pauta una referencia a lo que puede llegar a ser la temporada cómo son las reservas de cara a este fin de semana qué es lo que analizan ya tan cerquita desde el fin de semana extra largo lunes y martes feriado Bueno, las reservas van creciendo por supuesto que por ahí son diferentes al año pasado porque la gente todavía está viendo bueno, voy a poder ir, voy a poder sacar el permiso el permiso se habilitó el día 30 de noviembre hace tres días nada más dos días nada más así que en eso venimos viendo cómo la gente de a poco se va animando nos va a servir para probar todos los protocolos para estar presente en las playas para mostrar como vidriera de cara al resto de diciembre a las fiestas y todo lo que va a ser enero y febrero a ver, nuestra idea es que puedan trabajar más los restaurantes puedan trabajar más los almacenes los centros comerciales, los taxis toda la gente de Mar del Plata pueda trabajar más a partir de esta reapertura esperamos que así sea Analia se mira mucho en la región así que acá va una pregunta para la gente de otras localidades que está pensando llegar aquí a Mar del Plata está toda la información en la página en el ente de turismo van a poder encontrar una referencia de lugares de alojamiento gastronomía, paseos a realizar cuáles van a estar habilitados y cuáles no en la página del EMTUR van a tener por un lado todos los protocolos hemos publicado ahí todos los protocolos después información en general y lo importante que hace algunos meses hemos agregado un WhatsApp con lo cual la gente se puede comunicar antes de venir a Mar del Plata que eso es muy importante porque hemos reabierto ayer los centros de informes del casino y de la forra automotora ahora lo ideal es que te escribas antes de venir y ya te saques tus dudas y empieces a planificar lo que vas a poder hacer sabiendo que van a haber muchas diferencias esperamos que pueda abrir la mayor cantidad de lugares de recreación como decíamos de teatro ahora van a haber limitaciones van a haber protocolos así que esa es la vía que pueden utilizar consultarnos tenemos a todo el personal de informes trabajando en este sentido y bueno y si no si lo hacen cuando llegan acá saber que todos los días los estamos esperando en el puesto del casino y de la estación forra automotora muchísimas gracias no, gracias a ustedes